¡Suscríbete al canal! Una esquinita bien relajadita está aquí Se siente rico Ya llegué a la casa, miren, le estaba mostrando No pude hablar en salgue porque Tenía música ahí Pero quería mostrarles que quería comprarle Estas canastitas para poner lo que vienen siendo Cosas de pelo Porque en la gaveta como que no me caben Sácalame, miren ahí No me caben, tengo mucha plancha de pelo y muchas tenazas Entonces Como estoy organizando mi cuarto todavía Esta me queda Suficientemente bien Esta me gustó, así que agarré dos iguales Esta para poner la cosa de pelo Y esta para poner Bueno, los gorritos y estas Todas las tenazas Le traje también aquí A los bebos De los huesitos lo voy a encontrar Porque lo agarran y lo ponen de vez Así No muy a menudo Y este le compré Champú a los bebos Mira, mami Este es Presupuestamente Para Calmante para la piel Ay, mami Yo no vi lo suro que tú dijiste Eso fue lo que yo vi solamente Y esto es para piel sensible De yogur y fresa Huelen delicioso, mami Esto Si tú lo hueles, mire Te dan hasta ganas de comer Te lo oí, te lo oí Y pues estaba comprando Cositas personales Ahí Jabón Y bueno Pues Eso es lo que estaba comprando Pues salí un ratito Ahora A caminar por Manhattan Y Chequeando algo Que quería comprarme Miren Que bello Que está Yo me pasé Quería que miraran Unos edificios Que están muy bonitos Por ahí Miren como ando Sin nada Maquillaje Toda sencilla Porque Quería venir a hacer Unas diligencias Por acá Y aparte También chequeé Unas cositas Que quería chequear Y sí Me encantan las tiendas acá Porque parecen Como si fueran No sé Se ven como tan bonitas La verdad Que se ven muy bonitas Por ejemplo Miren No No se puede ver bien Y bueno Pues este No le pude mostrar bien La tienda Porque Como que no se miraba Bien para adentro Para adentro Para afuera Pues sí Miren Déjenme Creo que Oh no Este es un restaurante Oh yo creo que es uno Siete Creo que un Este Comida americana Estoy buscando Comida mexicana Miren aquí Los regueros O de mami Miren Ustedes aprovechan Son un aprovechado Miren donde están comiendo Arriba del mueble Porque yo no quiero estar En el suelo Yo estaba sentada aquí Tuve que ponerle la comida Ahí ¿Cómo se pasan? ¿Eh? Y bueno Pues estaba viendo Porque yo iba a abrir Mis regalos Que me acabo de comprar Y ellos andan ahí Este Mirando Quieren No pueden dejar de abrir Le voy a subir Una cosita de esta En Instagram Pero No les voy a mostrar Lo que compré ahora Así que voy a hacerle Un video Sobre esto Y les va a encantar Les voy a compartir Una idea también Sobre este Esto que tengo acá Miren Miren mis ojos Como están Todos apagados Estoy toda Fodonga Mis ojos ya No pueden verse Más brillosos de ahí Porque ya no tengo energía Ya me siento demasiado mal Con mi garganta Tengo todo aquí Ampullado Dentro de la encía La lengua Todo Tengo fiebre Tuve que abrir la ventana Porque siento como calor Todo me molesta El aire El calor Me voy a tomar un té Me siento pésimo Horrible Como les conté Todos estos días Estuve yendo a los eventos Pero enferma Pero ya como que Como he esforzado demasiado Mi cuerpo Me siento ya Demasiado de caída Y Mañana me lo voy a descansar Si Dios quiere Todo el día Me voy a pasar en villama Lo necesito Así que las voy a dejar En este video De hoy Nos vemos mañana Las quiero muchísimo Y les mando Muchísimo saludo A todas esas muñecas Que conocí En el evento De verdad que sí Conocí también Muchas amistades Conocí muchas chicas nuevas Así que Estoy sumamente feliz Porque hice muchas amigas Y muchas chicas Que son tan chulas O sea que no Me imaginaba Tenía un concepto diferente De que quizá Todas las chicas Eran iguales Pero conocí muchas chicas Muy muy lindas De verdad que sí Que estamos En comunicación Ya de hecho Y bueno pues este Les mando muchos besitos Y nos vemos mañana Gracias Gracias.